buenas autóctonos os voy a enseñar cómo se maneja la cachera de roble esto es la porra de las vacas que da ceuche estas tengo yo varias que las tenemos para las vacas y para cuando se van a las capeas de los pueblos se va con la porra o con la cachera os voy a enseñar las cacheras son estas de roble que no te la venden de roble se llevan de muchas maneras sabes se agarra así tú vas a un bar no cuando se va al bar la cachera aquí en el brazo y así se hace se habla se explica tal y tal se dice echa que otras pueblas del baile del baile te pone una escuela cuando vas a ver las bestias o ganado se agarra así la cachera por aquí mejor y con los todos atrás de la cachera pues se toca así las bestias el lomo del caballo de la yegua de la burra dice bien bien pues si vas a un corral de cabra tú vas a un corral de cabra y te dice te vendo cabras a coger coge la cachera la lleva aquí así de acá que cabras para acá saca la cachera se coge así y de la fulanita estará por el pescuezo se agarra se marca o se aparta llega a otra red como retralla la tormenta y así es como se manejan las cacheras se maneja vacante cuando estás hablando con alguien para el día los los tratos se hace así se habla con la cachera así se pega en el suelo se hace para acá se hace para allá luego cuando vas hacia lo mejor y de algún algún vecino blindante te tiene siempre que te está puesto del gano siempre tienes que andar a palos con la gente su verdad pues tú llevas la cachera así y cuando llega al tío se atiende las costillas de así según le vas a meter de al moverse la mano hacia adelante y agarras por aquí la cochera de la cachera de allí en las costillas y le templa las costillas al que te esté tonteando así se hace con la cachera hay caballos así es que las yeguas esto así en el bar aquí y venga que caña aquí antiguamente estaban todos los tratantes así pero ya estudiar se va a perder pues ya os digo la cachera sirve para muchas cosas tienes que echar así por la pata rea uno tiende para el suelo y a las cabras por el pescuezo las ovejas a los caballos se le toca el lomo con la cachera así despacio se toca por la cola para decir manso bravo pues nada chicos nos vemos ya daré más clase del trato hay el trato